Del 17 al 19 de mayo Mazatlán es sede de las actividades de la 68ª Reunión Dental de Provincia a la que asisten especialistas de esa área médica de diferentes partes del país. La reunión lleva por nombre Dr. Jaime Ávila Soto y tiene como objetivo fortalecer y promover la actualización profesional de los dentistas en el marco de las reuniones científicas, seminarios, convenciones y congresos. Se dio a conocer que es de vital importancia la certificación profesional de los dentistas en el país pues eso garantiza a los pacientes calidad en la atención médica. Específicamente para toda la población de nuestro país es importante saber que el odontólogo al que acude a solicitar un servicio para la atención de la salud bucal esté certificado porque le va a dar la certeza de que es un odontólogo que está actualizado, que recibe educación continua, que va a cursos, congresos y que tiene toda la tecnología al alcance de la mano para brindarle un mejor tratamiento integral al paciente y a la población en general. Desconozco exactamente la cifra pero sí es baja la certificación en el estado de Sinaloa. A ese evento médico asisten ponentes internacionales y nacionales que en sus conferencias magistrales exponen temas que permiten mejorar las técnicas y procedimientos médicos en el tratamiento de problemas dentales. En el marco de esa reunión nacional se inauguró una expo donde se exhiben los aparatos y tratamientos más avanzados para mejorar la salud de dientes y encías. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.